¿Habrá empezado? Hola, hola. Buenas tardes, buenas tardes. Estoy haciendo como un buenas tardes sin saber demasiado con seguridad si estamos andando o no, pero bueno, vamos, pongamos primera. Voy a dar las buenas tardes nuevamente a todos los que están allí viéndonos por YouTube. Vamos a dar inicio al cuarto panel de la Jornada de Derechos Humanos de la Facultad de Artes. Bueno, como ya saben, la mayoría de quienes están por allí... A ver, esperen un segundo. ¿Me estoy escuchando? Ahí está, me estaba escuchando como en un eco. Disculpen. Bueno, esto les decía que como ya saben, entre ayer y hoy estamos desarrollando las Jornadas de Derechos Humanos de la Facultad de Artes bajo el título Derecho a Ser, Artes, Estado y Derechos Humanos. Bueno, esto ya lo deben haber visto en los demás paneles, pero tengo que recuperar un poco y decirles que esta jornada es un encuentro interdisciplinario que hacemos anualmente para pensar los derechos humanos desde las prácticas artísticas y durante estos encuentros que este año contamos con cuatro paneles, docentes, estudiantes, especialistas del campo teórico, práctico, colectivos de artistas, activistas, artivistas de los derechos humanos, nos reunimos con el objetivo de pensar eso, nuestras prácticas y poner en común, bueno, las temáticas que nos interpelan. Como hemos arrancado un poquito tarde y les pedimos disculpas por eso, voy a ser más, voy a ser expeditiva y le voy a pasar la palabra a Ana Moadez, nuestra decana, que también tiene algunas palabras para decirles, recuperando también la trayectoria que tienen las jornadas y en qué marco las estamos integrando al comienzo del cursado de los ingresantes 2021. Y bueno, y luego voy a presentar a los invitados y vamos a seguir. Ana, te paso la palabra. Gracias Vicky, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias a los panelistas que están acá, que han venido tan solidariamente. En general es cierto, estas jornadas de derechos humanos las planteamos desde que iniciamos como facultad y antes las teníamos cuando formamos parte de la Facultad de Filosofía, Integrando un conjunto también interdisciplinario que organizamos de todo un equipo interdisciplinario de derechos humanos para proponer a toda la universidad la necesidad de esta formación. Y para nuestra facultad es una política más que importante, es un eje transversal porque recordemos que el conocimiento derivado de las artes, el conocimiento artístico es un conocimiento que involucra por supuesto conceptos, que involucra técnicas, que involucra experiencias, prácticas, pero centralmente también involucra afectos. Es decir, construcción de sensibilidad, de subjetividad, tanto que hay teorías, digamos, en relación a eso como las artes implican perceptos y afectos, dice Deleuze, por ejemplo, ¿sí? Es decir, es una característica distintiva, pensemos en todo lo que las artes y la cultura proponen en términos de subjetividad, identidad, modos de ver el mundo, ¿sí? Esto no quiere decir que las otras disciplinas no, pero las artes es central. Para nosotros, esa construcción de las artes en relación a un modo de ver el mundo, a disputar a ver nuevos mundos incluso, no solo los existentes, sino a plantear nuevos horizontes, esa es nuestra perspectiva, que instala fuertemente un proyecto que involucra la defensa, la promoción, la ampliación, el debate, la reflexión sobre lo que son los derechos humanos, como una necesidad transversal de construcción de nuestra formación. Y esta jornada siempre las planteamos también muy vinculadas al Día Nacional de la Memoria, a partir de que entender que ese día es un día que recoge, que aglutina, que condensa y que amplía la producción, la lucha, la constitución, la conquista, la reflexión de derechos humanos en nuestro país, a partir de la conexión que se hace con aquel momento tan trágico que es el terrorismo de Estado y el genocidio instalado en nuestro país, con más de tres desaparecidos, un millón de exiliados e inciliados, diez mil presos políticos y presas, quinientos cincuenta niños y niñas secuestrados, de los cuales aún faltan recuperar cuatrocientos de identidad. Entonces, desde ese lugar que aplica al derecho vital, al derecho a la vida y a la identidad, a saber quién soy, constituido ese como un derecho necesario y básico para gozar de los demás derechos, como una plataforma, si no estamos vivos, si no estamos, digamos, y con identidad, es decir, el derecho a saber de dónde venimos, todo lo demás también se constituye en una, bueno, se suma esto, se cimenta sobre ello. Y de alguna manera las marchas de las madres, las abuelas, les hijes y los organismos de derechos humanos venían condensando eso en los últimos años, cuando se llenaban de colores, de banderas, de organizaciones, cada quien con su reivindicación, su conquista, su nuevo planteo. Entonces, me parece que eso a nosotros nos ha marcado, incluso como país en términos generales, como un día que condensa la lucha de todos los derechos humanos. En esa perspectiva amplia, nosotros hemos planteado nuestras jornadas siempre. Siempre hemos producido cuatro, mínimo cuatro paneles, integrando distintas disciplinas, distintas propuestas, invitándonos a pensar cosas que no siempre están puestas en nuestro trayecto académico, no porque sean los únicos, han sido diversos, amplios, siempre nos quedan mucho dando vueltas, y también viendo cómo eso se conecta, se engarza y nos atraviesa como este espacio de reflexión, de pensamiento, de invitación a la acción política, de defensa de los derechos, de vinculación de las artes con eso. Digo, pensando en este sentido de la política, la política como el amor a la comunidad, diría también otro filósofo. Es decir, el cuidado de los otros y las otras. Por eso incluso también en este 24 la facultad se suma a actividades de cuidado, apoyando distintas visibilizaciones y la caravana, no estamos invitando a la marcha para que sea un cuidado de las otras y las otras en este contexto tan complejo y difícil que nos está atravesando, porque entendemos que el cuidado de los otros y las otras es necesario, entendemos que los derechos humanos son un derecho que se disfruta en conjunto, en comunidad, es un derecho fundamentalmente solidario, sororo y gozoso de una buena vida. Siempre un derecho nos plantea un nuevo estadio para pensar otros mundos, más amplios todavía, mejores, más disfrutables, y desde ahí vamos abriendo el panorama. Y las artes tienen mucho para hacer y decir en eso. Así que, bueno, esto es apenas una invitación para estar siempre atentos y atentas y con el corazón abierto. Así que muchas gracias de nuevo, Carlos, Mariana, por participar acá, por ayudarnos a plantearnos otras perspectivas y muchas gracias a los estudiantes que están ahí participando en estas entradas a nuestras facultades y virtuales hasta que nos podamos abrazar. Muchísimas gracias, Ana. Igual, además de los estudiantes, hay miembros de la comunidad académica y también el público en general, así que estamos acá como abiertos a que todos participen de las jornadas, escuchen, dialoguen. En ese sentido, vos las has dejado... ¿Estás hablando? Yo no te siento. No, por el tiempo la abrazo, entonces, también para ella. Tal cual. Bueno, en ese sentido, vos has dejado ahí la pelota picando para los temas que vamos a conversar con Claudia, Mariana y Carlos, así que yo los voy a presentar. Y en todo caso, la partecita que tiene que ver con la cuestión de ingreso y el Padlet y todo lo que estamos haciendo en el marco académico del cursado, lo voy a dejar para el último. Gracias, Ana. Te saludamos. Y entonces, ahora paso a presentar a las invitades. Bueno, con nosotros están hoy Mariana Jaime, que es trabajadora social, y Claudia Cedrón, que es psicóloga. Ambas trabajan en el Centro de Salud Número 60 de Marques Anexo, que es un centro de atención primaria de la salud dependiente de la Municipalidad de Córdoba. Y desde allí hacen un trabajo, bueno, ya lo van a contar ellas un poco mejor, pero social, territorial en el barrio, muy articulado y en red con organizaciones, llevando adelante proyectos que vinculan la salud, el arte, la cultura. Ustedes después se van a explayar mucho más. Y por otro lado, como invitado, está Carlos Pressman, que es médico, escritor y docente en el Hospital Nacional de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba, autor de varios libros, entre ellos Ni vivo ni muerto, Letra de médico y Vivir 100 años. Bueno, si les parece, vamos a empezar con Carlos, que está con algún compromiso de horario, entonces le vamos a dar la palabra a él. Antes de pasarte la posta, Carlos, decirles a los que están por allí que el chat de YouTube está abierto y que estamos allí atentes a las preguntas, consultas o aportes constructivos y que esperamos que sean eso, desde el respeto y desde el compromiso con lo que estamos haciendo en estas jornadas. Así que, bueno, por allí hay también un canal de diálogo. Te paso la palabra, Carlos. Bueno, buenas tardes. Adaptándonos a la mediación virtual, porque este curso que damos hace muchos años, como contaba la decana, abordábamos la temática de los derechos humanos y la salud, digamos, entendiendo la salud como un derecho humano. Y cuando comenzábamos a dar cursos a los estudiantes, estábamos muy atravesados por la historia reciente del país, y veíamos las repercusiones que tiene en el cuerpo humano la dictadura de ellos. Y a medida que fueron pasando los años y las décadas, creo que fuimos adaptando el discurso de los derechos humanos a la realidad que se estaba viviendo en cada momento. Y creo que en estos últimos años estuvo atravesada por las políticas de género, la lucha de las mujeres, la lucha por la legalización, a la interrupción legal del embarazo, la lucha por los reconocimientos de las diferentes identidades. En fin, entendiendo los derechos humanos como los derechos a la diversidad, a pensar, a ser diferentes, y que todos tenemos el derecho humano a vivir incluidos desde cualquier perspectiva. Este año estamos atravesados por otra problemática que también convoca a los derechos humanos, que es la de la pandemia. Hoy recurrimos y ponemos en valor la salud y lo que las estructuras del Estado y particulares hacen en función de la pandemia. Lo primero que se me ocurre decirle a los alumnos es que ellos están ingresando a la Universidad Nacional de Córdoba, que fue la cuna de la reforma universitaria. Van a ver artículos, fotos, instalaciones respecto de ese momento histórico, que nacen en el año 18, en el Hospital Nacional de Clínica, donde uno trabaja y desarrolla su actividad médica. Y lo que hizo básicamente la reforma universitaria fue incluir en aquel momento a los trabajadores. Muchos de ustedes no podrían ingresar a la universidad si no hubiera mediado la reforma del 18. Y muchos de nosotros, la gran mayoría, por apellidos nomás, no seríamos profesores de esta universidad si no hubiera mediado la reforma e instala en el centro de la formación la ciencia, desplazando en aquel momento lo que eran los pensamientos religiosos. La reforma universitaria, que tiene base en la ciencia, en los concursos universitarios, fue fundamentalmente liberarse de estructuras clericales que, a través de la alcúrnea de los apellidos, manejaban la universidad. Y la universidad, que del año 18 ya han pasado más de 100 años, fue formando académicos y científicos. Hoy, la Universidad Nacional de Córdoba, como todas las universidades públicas, han tenido un protagonismo central en la pandemia. Han tenido un protagonismo central en la pandemia. Hemos aprendido que la posibilidad de salir de esta crisis sanitaria, económica, humanitaria, es volver a poner en la centralidad de atravesar la crisis aspectos que tienen que ver con la ciencia y con vivencias. Con ciencia y con vivencias. Van en el juego de palabras. Porque colocarse la vacuna implica no solamente haberla producido, haberla adquirido, sino que llega a todos, sin importar nivel socioeconómico o condición particular. Y esa universalidad en la colocación de la vacuna va acompañada de aspectos de vivencias que validen por las experiencias de cada uno que vacunarse es lo mejor que podemos hacer. Y para esa sensibilidad colectiva de la vocación de vacunarse es donde también participan las artes. Las artes generan una sensibilidad a partir de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que vivimos, para promover estas conductas sanitarias. Entonces, yo quería compartir con ustedes un video que dura apenas siete minutos de una egresada de nuestra universidad, que es la doctora Sandra Díaz. Ella es bióloga, le dieron un premio que es como si te dieran el premio Nobel y que es todo un tema que me parece muy interesante para que después sigamos pensando los derechos humanos y la salud. Así que, Victoria, te cedo la virtualidad para que coloques y compartas el video con los chicos. Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica Sandra Mirna Díaz, de Argentina Tiene la palabra la señora Sandra Mirna Díaz, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica Pues ahí la tenemos, una de las dos premiadas con el premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica Quisiera expresar mi más profundo agradecimiento a todas las instituciones y a todas las personas que cada una desde su lugar hacen posible cada año estos premios y esta inolvidable ceremonia estoy 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 tremendamente orgullosa de recibir junto con mi colega John Corey este premio que tomo como un honor a todas las personas que estudiamos la naturaleza la naturaleza que me gusta describir como el tapiz de la vida sobre la tierra del que formamos parte y el cual nos entreteje y nos atraviesa y esto no es solo una frase poética parada como estoy sobre el suelo que dio origen a Cervantes a Federico García Lorca a Miguel Hernández y a tantos otros no sería una buena idea de mi parte intentar hacer aquí mala poesía digo que el tapiz de la vida nos entreteje y nos atraviesa porque eso es lo que indica la más completa y actualizada evidencia científica la naturaleza es fundamentalmente relaciones es un constante construir y moler y rehacer siempre con los mismos materiales y entonces todas las personas que estamos aquí y también los bacalaos y los tigres y las lombrices y los robles y los tomates que languidecen en el supermercado y las levaduras que levantan el pan todos los seres vivos estamos hechos con los mismos átomos que se vienen tejiendo y destejiendo y retejiendo desde hace millones de años estos átomos antiguos primero formaron a la persona que dibujó el bisonte de Altamira no muy lejos de aquí luego se reciclaron para formar los murciélagos que dibujó Goya y para formarlo a Goya mismo y después de un tiempo tanto Goya como sus murciélagos acabaron en el compost y de ahí los átomos fueron a formar los jazmines y las hormigas de García Lorca las cebollas y las abejas de Miguel Hernández y algunos átomos más cruzaron el mar y lo cruzaron en la forma de la madera de un barco y también en la forma de algunos de mis antepasados que iban en el barco y algunos átomos más se hundieron en el mar y hoy forman parte de los bacalaos y en ese maravilloso entremezclarse el alquimista supremo son las plantas lo damos por sentado pero cada día las plantas verdes realizan el increíble acto de transformar moléculas inanimadas del aire el agua y el suelo en vida para todo el planeta y en alimento cobijo e historias para los seres humanos por eso esta idea de que la naturaleza es algo separado de que no tiene nada que ver con ustedes es en todo el sentido de la palabra una posverdad en verdad las personas estamos inseparablemente conectadas con la naturaleza desde siempre y hoy vivimos en un mundo más conectado que nunca en la historia pero eso no lo hace un mundo más justo la aspiración de consumir y acumular siempre más avasalla el derecho universal de disfrutar de una relación plena con el tapiz de la vida y esto es porque siguiendo las leyes de la física y la biología si se devoran demasiadas hebras si se desechan demasiadas hebras en algún sitio del tapiz inevitablemente se producen rajaduras y agujeros en otro sitio y no estamos hablando de unos pocos agujeros hay cada vez más agujeros y están muy mal distribuidos en un proceso de injusticia ambiental global de escala realmente inédita ¿qué debemos hacer entonces? deberemos renunciar a una relación que viene durando millones de años nuestros estudios dicen que no necesariamente indican que queda muy poco tiempo y va a ser muy difícil pero aún estamos a tiempo de retejer este tapiz y de reentretejernos con él y en esto cada hebra es frágil pero el tapiz en su conjunto tiene la robustez de los muchos una robustez hecha de innumerables fragilidades entretejidas dedico este premio entonces a todos los frágiles de cuyo amoroso batallar depende hoy y dependerá en el futuro la persistencia del tapiz de la vida sobre la tierra muchas gracias me da las palabras de Sandra Mirna Díaz apelando a la necesidad de cooperar y de luchar en contra del cambio climático sus estudios sus décadas de trabajo e investigación sobre la radiografía de las plantas y su genética han contribuido de manera decisiva en este sentido bueno ese video fue hecho en el año 2019 que es cuando esta académica de nuestra universidad recibe el premio muy poco tiempo después por esta apropiación indebida que hacemos de la naturaleza en la ciudad de Wuhan un campesino come un murciélago y un virus que se llama coronavirus pasa del ámbito de la especie animal a la especie humana y hoy vivimos la pandemia que estamos viviendo a partir de este discurso y de las investigaciones que ha hecho la doctora Díaz un grupo de profesionales de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET elaboramos un documento que aborda la temática de los derechos humanos y de un concepto que es el que uno quisiera compartir con los interesantes de la Facultad de Artes que la salud es una sola la salud de los murciélagos de Wuhan es la misma que la nuestra y nunca estuvo más en evidencia esto que escuchábamos en boca de la doctora Díaz que cada conducta humana que degrada la convivencia ambiental o con los otros genera consecuencias devastadoras hoy más más que nunca bajo este concepto de una sola salud recuperamos y ponemos nuevamente en el centro de nuestras vidas la vida misma porque hoy quizás el proyecto de la humanidad sea llegar vivos a fin de año el proyecto de la humanidad sea llegar vivos a fin de año este concepto de que la vida y la salud de los animales de las plantas del medio ambiente es lo que desde hace mucho tiempo venimos diciendo que cada uno de nosotros es biología ese conjunto de átomos que decía Sandra corazones brazos pulmones el cuerpo digamos somos biografía lo que le pasó a ese cuerpo a lo largo de su vida cicatrices cirugías violaciones violencia amores y también en el entorno social en que vive trasladado a nuestra comunidad cordobesa y a la ciudad universitaria y a la facultad de las artes es como vamos a convivir nosotros entre nosotros y como nos vamos a cuidar hoy en el derecho humano al que nos obliga la pandemia entonces en este cuidarnos que hacía referencia a la decana sin duda va a tener que ver cambiar hábitos como lavarnos las manos periódicamente cuando tengamos la posibilidad de la presencialidad ocurrir con el barrijo el barrijo es un acto amoroso hacia el otro para no contagiar y también involucrarlos en la convocatoria a que nos vacunemos todos porque es la única salida real que se basa en la investigación científica de miles de investigadores para poder vacunarnos todos y que atravesemos esta pandemia en este contexto de biología biografía y sociedad es donde las artes tienen un lugar quizás no tan visible pero trascendente para todos nosotros quienes investigan esta problemática de la pandemia no ya desde la biología sino desde las ciencias sociales vemos que padecemos una cantidad de enfermedades vinculadas al arte y a la cultura y también ha sido el arte y la cultura un espacio de refugio y terapéutico en esta pandemia ¿quién de ustedes no ha leído un libro o no aprovechó para visitar museos europeos que abrieron sus puertas desde la virtualidad o aprovecharon para ejercitar la mano para la pintura o ver imágenes que le resultaron gratas literatura que los convocó o películas de cine o de series a través de las diferentes plataformas o sea que el arte y la cultura están indisolublemente ligadas al derecho a la salud les damos la bienvenida a la Universidad Nacional de Córdoba que se distingue y se funde en la reforma del 18 uno de sus egresadas planteó que la humanidad es un burdimbre que tenemos que cuidar y la salud no es solamente tener fiebre sino que la pandemia nos ha mostrado que la salud tiene que ver con la justicia social con la accesibilidad al alimento con el respeto del medio ambiente con evitar el calentamiento global con tener conductas solidarias con los demás y que la salida de la pandemia se basa en la ciencia y en las vivencias que cada uno de nosotros construye y que cuando pase la pandemia podremos contar una historia que tuvo que ver cuánto pusimos cada uno de nosotros para llegar vivo a fin de año y en esto la universidad tiene un elemento fundante que todo éxito es colectivo en esta pandemia en particular el sálvese quien pueda el concepto individual meritocrático es lo que nos ha llevado a esta situación y lo que nos va a permitir salir va a ser la vacunación más asesiva que un fenómeno colectivo que tiene como principal protagonista las estructuras del estado sus ministerios de salud nacionales provinciales municipales y a mí me emociona cuando voy a la ciudad universitaria como el día jueves ayer que iba a la obra social de la universidad y había un embotellamiento enorme frente al pabellón argentina que quizás muchos de ustedes no conozcan y cuando estaba llegando pensé uy que suerte se vuelven a entregar diplomas a los egresados de la universidad en la ciudad universitaria y me equivoqué porque lo que sucedía en el pabellón argentina de la ciudad universitaria era la vacunación y la vacunación de los adultos mayores y ver la cola de los viejos esperando la vacuna y verlos salir felices que se habían vacunado me recordó la cara de felicidad que seguramente tendrán ustedes cuando les entreguen el diploma al egresar de la facultad de artes no se olviden que el arte tiene un lugar central en la salud así que los invitamos a involucrarse desde la perspectiva de los derechos humanos no hablo más y abrimos preguntas carlos bueno muchas gracias te cuento que las preguntas han sido más bien muchas devoluciones elogiosas y bueno y que ahí en el chat están todos como comentando la oratoria de carlos y bueno un comentario en particular dice que hermoso discurso me motivas a ir la carrera así que bueno agradecides los estudiantes que están ahí en el chat pero nosotros acá en esta mesa pequeña en el MIT también de estar escuchándote y de que nos estés como alentando les estés alentando a bueno empezar la carrera ya vinculando desde el comienzo las artes con los derechos humanos en general en este caso de este panel bueno estamos hablando de salud pero como vos bien has dicho pues hay hay esferas de la vida que se están atravesando constantemente es todo un solo un solo paraguas digamos de hecho alguien pregunta cómo vincula a carlos las artes y la salud y creo que ya lo has ido respondiendo ya has ido como en tu andar has ido diciéndonos y aportándonos un montón de condimentos para empezar a pensar en el ingreso pero digo como hay muchas otras asistentes a la charla bueno para ir encarando bueno este año que nos que nos estaba tocando el año pasado y el que nos toca ahora y como bien vos decís qué aportamos a lo largo de estos días que nos están tocando vivir para llegar a fin de año y para cuidarnos entre todos y llegar a fin de año justamente como bien decís bueno ahí creo que hay alguna otra bueno sí muchos aplausos para ti que sos un capo para responder el lugar de las artes un concepto preciso y sencillo es entender las artes como una forma de comunicación entender las artes como una forma de comunicación enormemente creativa y atravesada por la sensibilidad ahora que utilizamos el lenguaje hay otros lenguajes literarios visuales de la escultura de la pintura del teatro del cine de la gestualidad entonces creo que si entendemos una comunicación inclusiva una comunicación poniendo la centralidad de la salud una comunicación basada en los derechos humanos creo que es clarísimo que el arte atraviesa esa comunicación y es la forma en que nos incluimos a la vida universitaria sí a raíz de esto que decís también estoy pensando algo que solemos poner sobre la mesa en el ingreso y a lo largo de las materias tanto en cine yo no me presenté pero soy de cine pero los ingresantes son de de todos los departamentos de la Facu de Artes y algo que siempre decimos es que el arte es como una herramienta de transformación social y en ese sentido bueno no tengo muchas bueno además de los comentarios elogiosos no tengo muchas más preguntas pero por ahí sí pienso que a partir de esto de pensar el arte como una herramienta de transformación social quizás le podemos pasar la posta a las chicas a Mariana y Claudia no sin antes decirte Carlos que es sabemos que estás con ahí con algún compromiso así que si si te querés ir ahora puede ser o si querés ir más adelante en algún momento cuando vos quieras estás muteado le agradezco pero lo que ven de fondo es mi consultorio estoy en el consultorio en la chaquetilla médica y ahora tengo pacientes a las 16 así que agradezco la invitación y bueno seguramente el año que viene nos encontraremos con los nuevos ingresantes después los veo los veo por youtube porque sé que después lo suben a la web queda grabado un enorme placer escucharte muchísimas gracias y sigue tu día así que te te mandamos un saludo muy grande y bueno retomando por allí las palabras de Carlos que han sido bueno yo movilizada además con el discurso de Sandra les paso la palabra a las chicas para que a partir de lo que ya hemos conversado bueno nos cuenten un poco ustedes los proyectos en los que están y bueno y también esto seguimos hablando sobre cómo las artes cómo las artes pueden aportar de alguna manera a esto de pensar la salud y los derechos humanos en general acá estoy les paso la palabra dale querés poner el power hola cómo les va a todas a todos mi nombre es Mariana Jaime junto con mi compañera Clavio Cedrón que ya la deben estar viendo también ahí buenas tardes bueno nos invitaron a compartir nuestra experiencia nosotros somos trabajadoras del estado somos yo soy trabajadora social mi compañera es psicóloga y trabajamos en un centro de salud para los que no son de Córdoba capital en algún de un lado les llaman las salitas les llaman los dispensarios o sea somos el primer nivel de atención en donde recibimos las primeras demandas de la comunidad en términos de salud en los territorios en los territorios que han dedicado generalmente fuera del acceso al centro particularmente nosotros estamos trabajando en ese espacio desde hace ocho años aproximadamente marques anexo nosotros no podemos pensar la atención primaria en la salud si no lo pensamos en un contexto porque es desde ese contexto de las condiciones de vida de las personas en donde se van produciendo las enfermedades y la salud digamos los procesos de construcción de salud entonces en tal sentido nosotros como trabajadores sociales del Estado siempre trabajamos en función que ese contexto nos va indicando no sé si que por ahí quieren como pasar la segunda filmina filmina le digo yo clave como Alberto el powerpoint nosotras en marques anexo tenemos como algunas particularidades que si bien las presentan muchos territorios que son que están caracterizados en lo económico por la pobreza estructural en marques anexo se ha profundizado estas situaciones de desigualdad social que han indicado por ejemplo tenemos como un indicador altísimas o teníamos altísimas tasas de violencia urbana nosotros en una tenemos una población que apenas cuenta de 10 manzanas con la altísima densidad poblacional pero muchísimas muertes sobre todo de jóvenes en relación a la violencia desde esa situación hasta las dificultades de la gente para poder satisfacer por sus propias necesidades el derecho a la vivienda el derecho a la alimentación por sus características económicas de ser estar por muy por abajo del nivel de indigencia estamos hablando de ingresos promedios por familia de alrededor de 15 mil pesos una familia de cuatro miembros las dificultades para poder acceder a distintos derechos son cada vez más más conflictivas digamos en esa resolución y es ahí donde se entiende o entendemos que el Estado tiene que poder activar esos recursos ya sea de la comunidad o del mismo Estado para poder garantizar esos derechos del Estado nosotros desde el centro de salud en la atención primaria y la salud las cuestiones las pensamos colectivamente entonces no las pensamos a las problemáticas las estrategias para solucionarlas desde el centro de salud sino que articulamos con otros y en ese término lo llamamos salud colectiva es decir la capacidad para organizarnos en red sistemáticamente con otras instituciones con otras organizaciones que piensan parecido que no pero que de alguna manera tienen una responsabilidad cuando son ejecutores del Estado de poder garantizar mínimamente los derechos por los cuales llevamos nuestra misión institucional nosotros la salud las compañeras de educación la educación entonces que realmente podamos llegar a acceder a toda la población en ese sentido es que nosotros estamos planteando siempre que no hay posibilidad de salvarnos solos digamos que es necesario también para conservar siempre el espíritu la identidad la misión institucional la relación con los otros la mesa de niñez es un espacio mesa de gestión que venimos sosteniendo hace 8 años que la forman alrededor de la forman alrededor de 12 o 13-14 instituciones todo depende también de las cuestiones del contexto no sé si quieren ir pasando la otra filmina y vamos trabajando distintas problemáticas una de ellas es relacionada con la ambiental Marques Anexo ha sido caracterizado por tener un basural a cielo abierto de una manzana con una altura aproximadamente entre 8 a 10 a 12 metros de modo constante otra problemática aparte de la violencia urbana como habíamos dicho es sobre todo digamos el estrés que generan los traumas las situaciones dolorosas de la vida entonces en tal sentido ahí en la mesa de niñez en ese espacio de red y de articulación siempre hemos considerado que el arte es indispensable para la condición humana fíjense ustedes que nosotros todas las estrategias colectivas que hacemos no es solamente cómo buscamos el alimento para los comedores cómo buscamos el saneamiento ambiental para los caballos de los carreros cómo buscamos que haya escuelas en la zona suficiente para los niños que tenemos y niñas que tenemos el territorio sino que también pensamos sobre todo en el mismo nivel la necesidad del arte en el territorio porque entendemos que el proceso de humanización o sea las personas nacemos decimos que nacemos cachorros animales digamos y el proceso socialización la cultura la relación lo que nos va convirtiendo en humanidad y es un derecho tan indispensable en contextos por ejemplo en pandemia nosotros seguíamos sosteniendo estrategias culturales y artísticas del territorio sobre todo pensando que el arte se podía acceder a través de la virtualidad bueno nosotros en el territorio nos buscamos que después quizás Claudia cuenta ahí si tenemos un poquito de tiempo buscamos algunas estrategias como para que siguieran habiendo hechos culturales manifestaciones artísticas aún en pandemia y aún pensando con familias que no tenían virtualidad entonces desde esa mesa de niñez esa mesa de gestión hemos generado distintas acciones de los cuales la característica que hemos estado pensando que esas acciones siempre se tenían que sostener entonces hemos creado por ejemplo un espacio donde las mujeres escriben que ese espacio lo coordina el psicólogo y otros compañeros otros espacios en donde las mujeres todo porque está como muy signado el territorio por violencias patriarcales machistas entonces un espacio en donde tenemos coro un espacio en donde tenemos una orquesta infanto-juvenil espacios que hemos creado de otras artes como por ejemplo la serigrafía entonces en tal sentido siempre hemos pensado el arte no solamente como un medio sino también como un fin y en esa relación nos vamos moviendo constantemente buscando la mesa de niñez como dos ejes digamos una buscando el acceso a esos bienes culturales entonces por ejemplo articulamos muchísimo para que las distintas orquestas de los espacios del Estado vayan al territorio o que nosotros podamos ir a ver orquestas para que las mejores obras de teatro estén en el territorio es decir ahí donde hay mayores situaciones de inhumanidad producida también por la violencia institucional de la policía podamos tener espacio donde el goce y lo artístico nos lleven a otros estadios de amor y de deseos bueno ahí me quedo y la dejo a la compañera para que continúe Claudia está muy bien bueno aquí estoy sí cómo les va bueno cuando escuchaba el video que nos compartía Carlos la verdad es que pensaba la relación que hay entre las maneras de entender la salud al comienzo con Marina nos parecía sumamente desafiante hoy porque la verdad es que sabemos de la oratoria de Presman y sabemos que por ahí quienes estamos en los territorios por ahí el trabajo es como como diferente entonces por ahí nos costó pensar cómo iba a ser esta conversación pero cuando escuchamos este discurso y también pudimos ir repensando la verdad es que nos daba mucha alegría y mucha emoción poder ver cómo esto que por ahí Mariana comentaba de las estrategias colectivas de salud que yo pensaba no son más que esto la robustez de los frágiles que decía la bióloga en su discurso creo que un poco con eso tiene que ver con hacer fortaleza de las fragilidades y creo que el arte nos nos posibilita fuertemente esto cuando nosotros hablamos de procesos artísticos culturales primero pedimos disculpas porque no venimos del campo académico de las artes y de la cultura pero también nos hemos animado a poder producir sentidos desde lo que vamos haciendo en el territorio con las niñas con las mujeres con los jóvenes digamos como también quien define qué es artístico y qué no lo es qué es cultura y qué no lo es de la misma manera de qué es salud y qué no lo es nos parece que son las prácticas las que muchas veces ponen en crisis sobre todo ideas y conceptos que por ahí podemos traer desde la universidad entonces en ese sentido para nosotros las prácticas y el hacer de todas estas experiencias un poco que van reafirmando algunos sentidos pero también desarmando otros a mí me parece muy importante decir que cuando hablamos de salud y arte nosotros entendemos la salud no sólo como el registro de lo biológico que por ahí también al menos desde las disciplinas que tenemos que ver más con la salud en el imaginario se entiende a la salud como los procesos biológicos y si bien en las definiciones está lo psicosocial nosotros tenemos la sensación de que siempre queda como de lado como que pareciera que es lo secundario yo quiero recalcar esto porque creo que la pandemia también nos puso a repensar los sentidos de la salud y a qué le llamamos cuidado nosotamos fuertemente no sólo nosotras sino experiencias de otros territorios de otros lugares como se instaló fuertemente la idea de cuidado como o exclusivamente como el alcohol en gel la vacuna el barbijo que está más que claro que es necesario imprescindible y desde lo cual partimos pero también hay que decir que la salud va mucho más allá de eso y estamos muy acostumbrados a creer que sólo eso tiene que ver con la salud y por eso es que todo el tiempo tenemos que estar fundamentando qué es esto de encontrarse o por qué que decía Mariana por qué encontrarnos por qué sostener espacios artísticos espacios de encuentro en la pandemia y desde ahí algo que fue también llamativo como las mismas personas en la comunidad demandaban o demandan estos espacios que si bien no van a en sí mismos no hacen desaparecer la pobreza o las desigualdades pero sí son importantes sostenes para la vida conectan con 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 las potencias que nos genera encontrarnos a nosotros nos nos gusta mucho poder pensar el derecho a la cultura también como el derecho a la belleza como algo propiamente humano que es esta búsqueda de lo estético y de la belleza y que pareciera que para ciertos sectores sociales eso es negado para las que somos más viejitas yo me acuerdo en el 2001 cuando había saqueos y de pronto en esos saqueos alguna gente sacaba arbolitos de navidad y de pronto algunos sectores sociales decían bueno ven que no es hambre en realidad si fuese hambre no sacarían un arbolito de navidad esa esa atribución de determinadas expectativas de mínima para ciertos sectores sociales como los con los que trabajamos es muy fuerte entonces cuando Maren habla de estas restricciones en el acceso a los bienes culturales estamos hablando de tener que lidiar con todo eso por eso decimos que las prácticas artísticas culturales son un compromiso y una búsqueda fuerte con lo estético con el derecho a la belleza como algo propiamente humano que siempre implica un otro por eso hablamos de procesos colectivos y que a diferencia de otras posiciones en relación a lo que es la cultura nos parece muy importante sembrar procesos sostenidos en el tiempo también nosotras hemos visto como por ejemplo para algunos sectores sociales solo hay la idea como del espectáculo vamos al barrio donde hay niños pobres o niñas pobres y llevamos una obrita de títeres que no importa muy bien de qué se trate porque todo tal como ellos no acceden entonces no importa la verdad que para nosotros desde este espacio que dice Mariana que es colectivo y que es con escuelas y que es con organizaciones comunitarias nos tomamos mucho tiempo para conversar y construir con esta comunidad nuevos sentidos como trabajar sobre las violencias sobre la violencia de género entre los niños jóvenes con las mujeres qué tipo de literatura vamos a leer bueno es como un trabajo muy artesanal que tal vez sea difícil compartirlo hoy acá pero queríamos también como contarles que es algo muy pequeño pero de todos los días y las prácticas artísticas culturales también para nosotras tienen una gran potencia que es el trascender la vida cotidiana las rutinas yo voy a referirme más que nada en este caso a la vida de las mujeres muchas veces restringida a la satisfacción de las necesidades biológicas de la familia también afectivas digamos y emocionales pero donde parece que no hay tiempo ni espacio para otra cosa que no sea la reproducción en ese sentido las prácticas artísticas para nosotras son transformadoras porque crean la posibilidad de imaginarnos otra vida posible no una vida de mínima sino una vida que tiene otras expectativas que nos invita a pensar otros mundos posibles y en ese sentido también las prácticas artísticas sobre todo tienen que ver con desplegar esa imaginación ampliar esas expectativas por eso dice bueno sumergirnos en proyectos colectivos y proyectos que tienen que ver con otros cuando pensamos en estas experiencias digamos tanto en el grupo de canto como en la orquesta o el grupo de mujeres que trabajamos con literatura con escritura creativa nosotros vemos que hay como un hilo que el conductor o algo que nos encuentra que tiene que ver con que el arte la cultura y el arte decimos nos salva porque de alguna manera es subjetiva a las personas en la idea de que algo podemos y de que podemos hacer algo valioso y esto tal vez para algunos sectores sociales sea menor o no se termine como de entender pero para un niño o una niña para quien las expectativas que le dicen otros o el cómo lo nombran o para el joven que se junta en la esquina el pibe chorro con todos los estigmas encontrar un espacio para cantar con otros para rapear para los niños tocar el violín para un niño que vive en la villa es transformador es transformador transforma su vida lo transforma él mismo él puede ser una artista bueno el año pasado me decía una de las mujeres del grupo de literatura yo nunca pensé que podía ser una escritora fíjense cómo es realmente transformador el arte y obviamente algo muy importante que es cuando decimos bueno el arte también puede ser un medio en algún punto nosotros en la pandemia lo palpamos fuertemente cómo las personas necesitan sostenerse con otros en medio de la crisis en medio del temor los espacios grupales nos dan seguridad nos permiten atravesar momentos juntas nosotros el año pasado armamos un protocolo con estos argumentos que les estamos compartiendo hoy de la importancia de encontrarnos y de hacer con otros obviamente con todos los cuidados obviamente en espacios que respetaban los dos metros el barbijo el alcohol en gel pero entendiendo que nadie se salva solo y que aún para cuidarnos y para usar el barbijo tenemos que respetar y entender que hay un otro al que también lo estamos cuidando y por último para intentar sintetizar algunos de los impactos decimos el arte nos expande también desarrolla nuevas habilidades nuevas expectativas bueno no sé cómo estamos con el tiempo nosotros teníamos como un pequeñito extracto que lo podemos leer son unos dos o tres parrafitos de un texto colectivo que armamos desde la mesa para un proyecto colectivo que hacemos todos los años que se llama la semana cultural en el que florecen un montón de experiencias artísticas y culturales en el barrio y eso sucede en una semana a la mañana a la tarde y a la noche con distintos grupos bueno si quieren les leemos rápido o no o lo dejamos pero si 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 quieres que comparta pantalla del powerpoint o no está en el si 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 entonces y si mientras tanto ya para que retomemos después decirles que ahí en el chat hay algunas preguntas bueno más de orden informativo dónde es el lugar qué barrio es si están recibiendo algún tipo de donaciones cómo se llama el lugar y si cualquiera puede sumarse o qué tipo de trabajo de qué manera nos podemos integrar y eso después de que ustedes lo respondan quizás lo conectemos un poco con algunas cuestiones de orden institucional la secretaria de extensión podemos mencionar un poco algunas de esas cuestiones que que vinculan de alguna manera la universidad con los territorios pero te dejo con el texto leo el texto y después si quieren vamos contestando con Mariana algunas preguntas este es un pequeño recorte de un texto más largo dice bueno cuidándonos en comunidad hacemos cultura somos son tiempos de pandemias son tiempos donde las injusticias de siempre duelen y pesan más y por qué entonces en la era del miedo y la inseguridad pensar en la cultura por qué en medio de la ferocidad y las violencias compartir un poema una canción por qué el humor y la risa por qué detenernos a reflexionar a construir con otros sobre la celebración el encuentro humano la vida la belleza el amor por qué nos urge tanto porque la cultura nos salva nos une y nos expande como seres humanos entendemos a la cultura como la vida en comunidad y su pulso la cultura como derecho la cultura como actos de libertad la cultura en su potencia transformadora y la cultura como la búsqueda de belleza y lo último que les leo era uno de los como ejes que era el cuidado y la salud y dice así el cuidado es un arte que requiere amorosa paciencia si lo sabrán las mujeres que con su pecho y la mirada vuelven al cachorro humano un niño niña el cuidado de las abuelas que nos abrigan con una historia que nos apañan en el momento justo cuando más lo necesitamos entendemos el cuidado como ese darnos que solo es en el ida y vuelta refirmamos el cuidado colectivo que requiere este tiempo donde encontrarnos tiene que ser de otras formas con mucha imaginación te propongo para este mientras tanto un susurro que acaricie un poema que cale hondo un cuento o una anécdota que te va a reír y que por un momento nos permite olvidar una historia que nos proponga un mundo más lindo que nos haga sentir e imaginar que lo podemos alcanzar que no es imposible que todo puede ser que nos dé esperanza y si querés visitas tenemos delivery cultural y si te gusta el canto te regalamos murga y serenata en tu casa si en la puerta de tu casa para seguir cuidándonos pero empacharnos de cultura bueno esto es algo del año pasado porque hicimos serenatas itinerantes entonces algunas familias que estaban pasando momentos muy difíciles fuimos y cantamos colectivamente en la puerta en la calle y fue muy bonito por las repercusiones que tuvo eso nos reíamos con Mariana porque es la primera vez en muchos años de trabajar en el estado que la gente de la comunidad no nos venía a pedir un turno para ningún plan social ni para un turno con la psicóloga sino que nos pedían serenatas y la verdad que eso la verdad que esto sentir que la salud y el arte van de la mano y no hay forma de pensar la salud sin el arte eso nos parece muy importante para dejar claro hoy entre los que estamos gracias Claudia gracias Mariana también yo les voy a ir retomando algunas preguntas cuando ustedes tomen la posta van respondiendo posiblemente las primeras eran esas que les pasé hace un ratito de orden más informativo operativo bueno también hay alguien que pregunta si sería que el arte puede articular entre la salud mental la del cuerpo y la del alma esa es una pregunta que se las dejo ahí flotando igual ya algo estamos digamos estamos transitando las respuestas esa es la verdad pero bueno se las dejo ahí y también otra pregunta que quizás podamos repensar reflexionar o redimensionar hay alguien que propone dice igual opina que no le parece que por amor al arte se justifique robar cualquier tipo de elemento y a mí me gustaría que retomemos por ahí este comentario más las respuestas a las otras preguntas porque creo que algo de lo que han dicho ya un poco responde o resignifica eso que preguntan en el chat pero me gustaría dejarles a ustedes la palabra bueno son tres ítems tres preguntas tres aportes dale ¿cómo hacemos Mari? ¿querés ir vos? ¿querés que responda yo? capaz que en la primera bueno para contarle nosotros estamos ubicados marqués anexo en la zona norte de la ciudad de Córdoba está yendo como para el aeropuerto por decir de alguna manera está ubicado en medio de cuatro barrios que son que tienen característica bastante semejante que es Hipólito y Borges y Mariano Ferragueiro y nosotros estamos trabajando fuertemente con la Universidad Nacional de Córdoba con la Secretaría Extensión de la Facultad de Artes de ahí estamos escribiendo proyectos escribiendo cosas para encuadrar las prácticas de aquellas personas que quieran como estudiantes ya empezar como indagar en la relación entre la dinámica del trabajo social por decirlo de alguna manera que para otro es voluntariado ¿no? pero que en realidad nosotros lo fundamentamos más como pensándolo como desde la Universidad con ciertos fundamentos teóricos digamos el objetivo es que tanto la Universidad como las instituciones podamos ir acompañando a esa estudiante o ese estudiante en una formación académica al respecto entonces está bueno que ustedes conversen ahí con Lucía Rinero la Secretaria de Extensión y es con quien está acompañando en estos procesos y ella nos conoce mucho digamos para poder canalizar estos deseos estas donaciones y estas cosas y a su vez vuelvo a insistir poder pensar en esta solidaridad en un marco de aprendizaje ¿no? que está que está piola eso por un lado no sé si que vos querés contestar la segunda Claudia dale yo voy a decir a la primera digamos nosotros para nosotros la mesa de niñes el centro de salud ha sido ha sido tan importante la construcción del arte las disciplinas artísticas lo pedagógico artístico que nosotros hemos logrado que en el territorio se construya una cosa que se llama parque educativo los parques educativos tienen como esencia justamente la educación en lo artístico y en lo deportivo digamos ¿no? y pensando en lo artístico desde una acción informal es decir no en el ámbito de lo académico o sea no tenemos no hay un terciario que aprendan sino en realidad es como prácticas de aprendizaje en la comunidad artística y obviamente con un desarrollo a través de proyectos ¿no? y eso es una política pública municipal yo también porque me parece que está bueno que sepan los estudiantes que se puede estudiar arte que se puede vivir de eso y que el Estado cuando lo exigimos como política pública el Estado en algunas gestiones lo termina digamos tomando ¿no? entonces bueno es interesante y también es interesante trabajar esta sensibilidad y comprender la pobreza como una situación que tiene un fundamento social digamos ¿no? el robo tiene un fundamento social que no estamos hablando de justificarlo pero si hay hay explicaciones que están buenas a estudiarla salir del sentido común salir por ahí de las digamos poder como aprender esas cosas en relación a la por ejemplo ¿no? una cosa muy común que nos pasa en los territorios cuando van los artistas a trabajar claro y los niños le sacan los materiales ¿no? le sacan los materiales y desaparecen los materiales y andamos todos pero si yo con tan buena onda y el niño y la niña le sacamos del material le está diciendo un montón de cosas en relación a ese artista ¿no? es me trajiste la belleza y yo no entiendo por qué esa belleza no la puedo tener yo ¿no? entonces y eso es una situación en ese momento de mucho impacto que puede generar muchas situaciones pero que si si los artistas y las personas que trabajamos en los sectores tenemos las herramientas lo vamos decodificando y como que no juzgamos a ese niño ni lo castigamos sino que vamos con ese niño desconstruyendo que esa belleza también puede ser de él o de ella que juntos podemos volver bueno digo no vamos haciendo de eso un acto de transformación social y entonces no es que repetimos ay los niños son choros mira se me robaron sino que vamos vamos pudiendo ir hacia mundos mejores ¿no? porque como decía la bióloga en esta cosa de lo relacional si el otro la otra digamos tiene la vida tan reducida como para llevarse un pincel a su casa y no compartirlo como lo mejor bueno digamos yo lo que vamos a hacer es construir juntos una manera para ampliar el horizonte del otro y también mi propio horizonte porque también quizás yo tenga mucho que aprender en relación a esto entonces en tal sentido por eso para nosotros con Claudia y con muchos de los profesionales que trabajamos en territorio nos preocupamos mucho con la vivión con la universidad y no con grupos a lo mejor que trabajen desde el sentido común no más porque si no nos parece que generamos situaciones de nuevo de vulneración ¿no? es decir volvemos a no mirar a ese niño a esa niña en su riqueza sino desde lo que los medios de comunicación nos plantean ¿no? desde el discurso hegemónico y no desde la belleza que esa otra situación puede tener pero para que eso sea bello hay que estudiar el fenómeno las problemáticas sociales deben ser entendidas en la complejidad de las ciencias sociales eso es pensar científicamente por eso estamos en una universidad por eso no estudiamos en la universidad porque las problemáticas sociales tienen fundamentos científicos y hacia eso tenemos que ir como creciendo en relación a eso bien para agregar en relación a esto que viene diciendo Mariana que justo me va el pie cuando yo traía el ejemplo del árbol de navidad quiero aclararlo para que se entienda el sentido digamos en el que lo traía bueno me parecía a mí que era obvio pero si no yo lo aclaro no es una publicidad del robo digamos ¿no? sino que es desafiarnos a pensar esto que en los medios se transmite cómo los pobres van a robar digamos un árbol algo que se considera que tiene que ver con un valor estético que puede tener otro sentido que no es el del alimento a mí sí me parece importante y creo que un poco lo que trae la Mariana recién que en un espacio como la universidad tenemos que hacer el esfuerzo de trascender el sentido común y tratar de comprender la realidad social en la que vivimos desde otro lugar digamos creo que sí tenemos una responsabilidad que es intelectual ética porque tiene consecuencias éticas cuando un comunicador social hace estas reflexiones es ideológico esto no es algo menos ni neutro y es muy común creer que los sectores populares que los barrios empobrecidos digamos pueden recibir cualquier cosa migajas de la universidad migajas de los sectores de clase media y sectores altos y nosotros en eso creemos que tenemos que al menos hacer el esfuerzo de pensar que aún en las condiciones de vida más restrictivas los seres humanos necesitamos otras cosas necesitamos la belleza tenemos necesidades estéticas necesitamos ver nuestra casa pintada necesitamos flores necesitamos ver el sol necesitamos árboles de navidad para nada es una revalorización del robo eso es algo que si se entendió así digamos quiero aclararlo porque no si me parece que es importante que pensemos porque muchas veces a los sectores populares se le atribuyen necesidades o se se les atribuye un tipo de vida de mínima un tipo de vida precaria que creo que en eso el arte yo siento que es fundamental para poder pensar la vida humana más allá de la reproducción más allá de nuestras necesidades nuestras necesidades biológicas todos los seres humanos necesitamos trascender necesitamos descansar necesitamos tener algo lindo en ese sentido traía lo del árbol de navidad fíjense de qué manera leemos a estos sectores con los que después esta universidad que tenemos somos los profesionales que nos hemos formado allí quienes vamos a trabajar y vamos a afectar y vamos a impactar en otros desde todos los lugares no solo desde el arte y la salud desde todos los lugares en eso me parece que desde ese lugar lo queríamos compartir y sobre la otra pregunta que hacía perdón Victoria querías agregar no 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 la otra pregunta que hacían en relación a la salud y la salud mental y el arte hay algo que tiene que ver con todos los derechos humanos y los derechos en general es que son interdependientes es decir que que están en relación y que no existen unos sin otros cuando uno piensa la salud es imposible pensarla sin el arte y cuando pensamos el arte estamos también pensando otros derechos entonces esa cuestión de la interdependencia de los derechos es fundamental para entender que los derechos no están como marcados y hay una rayita donde termina ese derecho sino que tienen que ver con que los seres humanos necesitamos de muchas cosas para gozar de esos derechos y cuando pensamos en la salud y decimos salud mental es porque queremos tal vez marcar o visibilizar pero que es una estrategia también del discurso y política de marcar algún aspecto de la salud que muchas veces se invisibiliza cuando Mariana recién hablaba de lo social no es porque Mariana no crea en los virus las bacterias y la biología sino porque hay una tendencia cuando pensamos la salud a cristalizar en lo biomédico es importante entender eso no porque se niegue lo otro sino porque son acentos nosotros queremos revalorizar eso porque es lo menos conocido o lo que menos valor se le da cuando se piensa en un centro de salud en el imaginario social está el medicamento está la prestación de salud entendida como esto algo que tiene que ver con lo médico a nosotros nos parece muy importante también con el arte no sé si se responde la pregunta pero sí y de mi parte les agradezco un montón la claridad con la que han ido respondiendo y bueno tengo por ahí algunas otras cositas para contarles que están sucediendo ahí en el chat bueno el arte nos ayuda a afrontar la angustia dice alguien por allí yo creo que ustedes ya han estado un poco explayándose en todo ese terreno muy buenas palabras alguien dice me parece que como se dijo anteriormente una frase que me quedó muy grabada es el arte es que el arte en cierta forma lo que nos ha no, perdón es el arte en cierta forma ayuda al hombre a no ser animales el arte nos ayuda a ser personas el arte educa todos deberíamos tener derecho a expresar nuestro parecer será y ser escuchados bueno son todos comentarios constructivos que van apareciendo allí en el chat yo quiero agradecerles la generosidad con la que se han explayado sobre sus temas como nos han compartido todo lo que hacen me quedo con estas palabras que en algún momento ambas han ido diciendo pero que tiene que ver con trascender la mirada con tratar de mirar los escenarios la realidad a través de otros lentes que no sean los del sentido común ni los que nos imponen desde los medios de comunicación sobre todo los hegemónicos y los que nos bombardean cotidianamente en mi caso yo estoy en el ingreso de cine pero estamos acá en la facultad de artes y si me parece que tenemos mucho que reflexionar en torno a los discursos que generamos en torno al modo en que accionamos luego como como ciudadanos como bueno en este momento como estudiantes ingresantes a la facultad de artes pero digo en algún futuro cercano como profesionales entonces es muy importante que en esta instancia de la carrera ya nos estemos preguntando todas estas cuestiones y por eso retomo estas palabras de trascender la mirada y sobre todo lo digo porque en nuestro caso en por lo menos bueno en cine y artes audiovisuales pero si también en los otros ingresos permanentemente estamos hablando de cómo miramos la realidad y cómo después la reproducimos o cómo después generamos discursos sobre ella y qué efectos tenemos en la sociedad a partir de aquello que nosotros mismos estamos construyendo a partir de las imágenes los sonidos bueno todo aquello que estamos aprendiendo a manejar ahora en el ingreso y después durante la carrera y con esto no estoy dejando atrás a los otros ingresos porque creo que es algo que tenemos en común y que nos atraviesa y por eso es también que las jornadas buscan esto pensar los derechos humanos o las prácticas artísticas atravesadas por los derechos humanos y por eso también nos parece fundamental instalarlas o anclarlas en el ingreso a la facultad de artes en algún momento ustedes también mencionaban esto de la universidad y los discursos más académicos o la formación de grado o de posgrado yo simplemente decir que bueno que efectivamente hay algo que hay algo que tenemos que seguir construyendo entre este entre los discursos más academicistas y los territorios o los espacios en los que efectivamente se desarrolla la vida y en los que tenemos que garantizar estos derechos de los cuales hemos estado hablando en los paneles previos y en este que cierra la jornada de derechos humanos decirles que hacen un trabajo enorme que les agradecemos que ojalá quienes nos están escuchando puedan vincularse a los proyectos extensionistas que se están desarrollando en Marqueja anexo o bueno hay muchos otros proyectos extensionistas esto también lo podemos retomar en todo caso a lo largo del cursado del ingreso y lo van a seguir escuchando a lo largo del cursado de la carrera es muy importante que pensemos esto que al comienzo de la charla mencionó Carlos y que estamos trabajando también en el ingreso en relación a la reforma del 18 pues en aquel momento y esto lo tenemos en el módulo 1 ay chicas me estoy poniendo como muy en el plan de lo que tenemos en el programa de las materias pero estamos justamente hablando de la reforma universitaria y si me parece importante ver como todo aquello que estamos estudiando y que a lo mejor nos parece tan remoto tan lejano pues está hoy frente a nuestros ojos y que alguien esté preguntando cómo vincularse con los proyectos pues es posible y es tangible y deviene de las prácticas que estamos llevando adelante colectivamente como ustedes también en algún momento han ido diciendo desde la universidad pero también en vínculo con todas las comunidades los territorios los diferentes espacios con los que dialogamos así que bueno celebro el encuentro no sé si ustedes quieren decir algo más si quedó algo en el tintero pero bueno de mi parte agradecerles ha sido un gusto enorme escucharlas y saber también que por allí por YouTube nos han estado aplaudiendo y han estado recibiendo y dándole como la bienvenida a la jornada a los tres paneles anteriores y a este también no sé si ustedes quieren decir algo más yo también agregaría una cosita más que no no le dijimos o le dijimos muy del pasar algo comentó Adriana nosotros en Marques Anexo desde hace muchos años en nuestro centro de salud muchos estudiantes de la universidad y estudiantes de la universidad pasan por el centro de salud desde estudiantes de medicina estudiantes de nutrición estudiantes de psicología estudiantes de trabajo social y para nosotros es un aporte muy importante cuando la universidad puede estar en los territorios porque no solo pensando en las comunidades sino también pensando en qué tipo de formación que no es menor el tener experiencias de inserción territoriales para ese profesional y sus elecciones a futuro y sus modos de producir sea desde la investigación sea desde el ejercicio profesional en el campo que se desarrolle entonces exigir prácticas también digo les devuelvo la pelota a los estudiantes y estudiantes de que es importante hacer prácticas en distintos lugares no solo las institucionales sino también las comunitarias en vez de verse de los territorios conocer recorrer conocer y también a los procesos de los territorios y le aporta un montón a la universidad cuando puede estar digamos entonces por eso nosotros lo valoramos un montón realmente un montón un montón gracias Claudia dime Mariana bueno y cortito para la verdad es que es un honor que sea en el marco de este encuentro por los derechos humanos yo quería comentar que justamente de esos 30.000 desaparecidos que en un momento un gobierno intentó eliminar muchos de esos eran artistas y que porque justamente digo no los militantes que desaparecieron en aquel entonces y que todavía todos estos niños están se están negando su identidad digo ha sido porque han querido un mundo más hermoso para todos y para todas que el mundo no sea de algunos que no sea sino que sea de todos que los recursos tanto los materiales como los simbólicos estén en igualdad de condiciones para poder acceder a ellos entonces eso me parece que que es haciendo una me parece tan inteligente esto que ustedes lo vienen haciendo todos los años y es inteligente en ese sentido porque es amoroso la inteligencia puesta al servicio del amor y entonces en ese sentido yo realmente nosotras ahí con Claudia muy agradecidas porque siempre hemos estado como intentando relacionar estas cosas en términos de los derechos humanos y entonces bueno la verdad que agradecidas también eso y que hayan tenido en consideración un centro de salud que somos chiquitas que estamos todos los días ahí con otras cosas que pueden sonar como mucho más instrumentalistas pero bueno que indudablemente nos nutrimos mucho de lo que la universidad nos brinda que es un montón ¿no? es una de las cosas que más disfrutamos a pesar de que todas estas cuestiones las hacemos fuera del horario de trabajo bueno tiene que ver con que nos nutre ¿no? la universidad siempre tiene esa capacidad en nosotras que es nutrirnos así que lejos de ser una cosa de cansancio de que ay estamos acá la verdad que lo disfrutamos así que bienvenido todo sobre todo me imagino que debe haber más estudiantes y estudiantas en el cursillo así que bueno bienvenida a la universidad porque es es realmente una experiencia donde realmente creces creces muchas gracias Mariana bueno Claudia Mariana nada han dicho un montón de cosas hermosas también para los ingresantes así que espero que las reciban yo les doy las gracias nuevamente decirles que ha sido realmente un enorme gusto escucharlas y bueno y a los estudiantes que están por allí sé que hay otros espectadores ahí en youtube pero a los estudiantes en particular decirles que van a estar los cuatro paneles a disposición para que los puedan volver a ver o ver en el caso de que no hayan podido asistir a alguno y que además tenemos los cuatro ingresos los padlets allí activos para que podamos poner en común y salir la discusión durante la semana que viene decirles que esto es como un comienzo es como una cantidad de cosas que están a disposición para que sigamos pensando para que sigamos redimensionando cambiándonos los lentes con los que miramos las cosas y la invitación es a eso a que sea un caldo de cultivo para seguir trabajándolo la semana que viene pero para seguir trabajándolo a lo largo del cursado de la carrera de la vida luego del desarrollo que cada una tiene como profesional pero también como persona como humano en esta sociedad que queremos que sea cada vez más justa más igualitaria más amorosa como dijiste vos Mariana también que es una palabra que por ahí no la decimos tanto pero me parece nada hermoso que lo hayas traído también para referirte a estas jornadas yo también creo que desde ese lugar se están haciendo así que bueno ya estamos en hora de ir cerrando les agradecemos a todos a ustedes chicas y a todas las que están por allí les mandamos un saludo enorme y nos reencontramos durante la semana con las ingresantes y con ustedes nos reencontramos nos seguiremos reencontrando ojalá que sí claro un abrazo para cada una nos vemos adiós adiós